Me aprendí a vivir sin ti y has vuelto ya Vienes de Orión Y llego yo y ahí estás tú con esa cara de tristón Debí cambiar ese candado, la llave te debí quitar De saber que las pelotas me vendrías a tocar ¡Márchate ya! ¡Largo de aquí! Frank, mete la cabeza ahora mismo si no quieres que te la pille con el cristal Hecho ¡Frank!